Calías Agua también arribó la noche de este domingo a la Habana, Cuba, para participar en esta segunda cumbre de la CELAC. El pueblo cubano puede sentirse victorioso frente a la política de aislarlo de la región latinoamericana y caribeña. Cuba hoy forma parte, como siempre, pero ahora reconocida por todos, del espíritu y alma de nuestra América Latina y caribeña. Y ese es el primer gran logro de este año de gestión de Cuba al frente de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. La victoria de la dignidad del pueblo cubano contra el bloqueo y contra la política aislacionista del gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, el canciller venezolano destacó que la gestión de Cuba en la CELAC ha permitido la integración de bloques. También en la CELAC ha permitido la integración con otros organismos multilaterales y consolidar una posición firme contra la intervención militar y extranjera.